Dónde está mi corazón Que se fue tras la esperanza Tengo miedo que la noche Me deje también sin alma ¿Dónde está la palomita? Que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando Sobre mis pechos sus lágrimas Cuando se abandona el paro Y se empieza a rebechar Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Yo tengo una pena antigua Inútil dejarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el paro Y se empieza a rebechar Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante Y la ñera es la pena Deulative con las tiendas Y el alma tira đosten Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.